bienvenidos a todos soy yaya y ahora estamos con amanda terminando con estas muchachas si acabo de dejar alexa la verdad que estoy un poco triste contenta pero triste es raro dónde están me parece perfecto cielo vamos a tener que vender unos cuadritos magia los tídeos vamos a ver esto qué es lo colocan en el inventario deja eso y vení para acá ver inventario qué más tenemos o no vas a tener otro más supongo no vení acá y expone objetos y vamos a llamar a esta gente a los muchachos que vienen a pintar a la casa esta porque no tienen caballetes en su casa señores hacete cargo mami y comienza el rastrillo bueno vamos a estar un ratito acá con ella mientras los demás hacen sus cosas y tenía pensado irme y irme con eso a vender otro lado capaz no o tenemos una cita con el muchacho este que nos gusta son las ocho de la mañana recién puede venir alguien por favor que no tengo nada de plata miren esto nada nada no nadie bien bien genial me van a obligar a salir de acá para venderlo ¿verdad? eso es lo que quiero no viene nadie che este muchacho no este no es no gracias este es el que me eso mismito ustedes saben bien Amanda no tendemos nada Amanda ¿qué hay acá? hermoso parque que nunca vamos nunca lo recorremos a ver estaría bueno ¿dónde podríamos tener una cita con este muchacho? ¿comprar algo Nuria? ¿cómo está gente? ok señores ¿me compran? ¿eh? nada me han comprado nada de nada mire que lindo gatito son lindas obras che sacando que estas dos son iguales cálculo 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 así se decía ¿no? el que adora vender algo así ¿a dónde vas Nuria? acá acá están las cosas ¿vos te hiciste una operación de bustos? de acá compras ¿qué no lo hiciste? no importa no sé con quién hablar no sé qué hacer pero mire qué bonito señora ah no vacilona no no te vas a morir está por terminar la serie no te puedes morir cálmate cálmate ¿qué es eso? ¿me compras señora? no calmate siempre llega gente cuando estoy por señoras deberían de tomar un poquito más de sol ustedes muy bien muy bien ¿usted no se anima? no bueno comenzamos otro ¿no se van a llevarme este hombre para si tenemos una cita claro ¿no? ¿dónde sería correcto? no 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 me parece que no acá ¿cómo está gente? dejen de hacer esos muñequitos ustedes ya aprendieron a hacer otras cosas vamos con uno lindo ahí mami ¿de serio? bueno está bien los niños también tienen que tener sacar unos todos pero no no viene nadie bueno ya 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 termina este mira ahí viene gente ahí viene gente recién bueno está por terminar eso es lo que me hace calentar si lo termino si lo está despejar la superficie terminó gente vení colocá en el inventario todo esto no sé quién es lo más un cuadro es muy bonito gente este este ya está este ya está este ya está ya este lo descartas va bueno vení a comer coge sobras y después le das unos mismos a la nena vamos dale 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 que después nos vamos a ir a tener una cita con con el muchacho este la abrazas la amistosa la besas como que ¿qué te pasa? la cepillas sentir el amor y juega con esa vamos gente ¿cómo van? ¿se conocen bien ahora? ¿y mami? bueno acá hay gente que ya no quiere estar así que finalizamos la reunión se pueden retirar se supone que yo tengo muchos puntos acá ¿qué puedo hacer con esos puntos? a ver de qué me sirven esto ya está todo ya tengo al máximo ganamos carisma y ganamos ay dios casi mismo como es ¿verdad? carisma y pintura ganamos acá si ¿qué más podríamos ganar? no, no quiero ambiente romántico ni nada de eso esto sí tengo los tres es muy inspirado otra cosa no 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 tenemos nada que nos sirva ya ¿por qué no bajas corazón? parece que se tarot hay tarones así así va a ser imposible ¿eh? un ratito que me voy no no ¿sabes qué? te voy a dar una una poción para que estés bien no te voy a dar digo yo como que se las haga yo después te tomas una cosa de esas venís acá y bueno nos llevamos todo esto esto no está terminado esto sí está y me voy a llevar este también me voy a ir a otro lado dale mami toma eso a ver ¿dónde va? Dios la verdad que me vuelve loca la mujer ¿eh? ¿cómo se pedía una cita? pedir cita a wow no, no, no a este ¿dónde? vamos a buscar a dónde son las 7 las 7 son ¿a dónde vamos? en Windenburg ¿qué tenemos? la llama chillona ok vamos ahí que no sé la verdad que no me acuerdo de haber ido ahí si va a salir bien va a salir bien y si no bueno paciencia en Windenburg cálculo así era creo que sí sí me estoy desprezando se escuchan ruidos raros me estoy desprezando a ver no sabemos qué hacer cada vez que hay una pantalla de cara qué tenemos que hacer sentarse y hablar con tu cita y bien no hay un banquito acá si acá hay un Dios sentarse al grupo a ver si ahí funciona cállese señora me preguntale cómo ha ido el día conexiones amistosas conocerlo mejor no 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 me va a morir esta mujer buenas noches por Dios no acurrucate a ver si te ponen un poco más coqueta Dios se me acercó demasiado coquetear con tu cita más opción romántica a salote qué te dije Dios santo acurrucate y a salote quiero que se ponga el masaje empezar a ver si se me pone coqueta esta vez ok los dos ya estaba silo no 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 puedo con todo junto no 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 ¿a dónde van? ninguno ninguno los dos no él está coqueta ¿dónde vas vos? abrazo no mija no mija dios mío se me va a morir gente no quiero que se muera Amanda dios me está volviendo loca esta mujer la he cuidado toda la serie de que no se me muere él está muy coqueta y ella está muy vacilón no 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 se me va a morir si no no sé qué hacer veo que sí que se me va a morir señor por dios ponete coqueta por favor ok ¿quién es esta? me parece que estará me está sufriendo mucho y sigue muy vacilona por dios ¿qué es esto? me pone más loco chiringbolo no te pudo haber puesto el juego a vos ¿no? no 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 logré que se pusiera coqueta la mujer No hubo manera, che Que cosa divina Ah, parece que si No Si no estás Apasionada no puedo yo No, no me sale de besarla Apasionadamente, ¿por qué no? Oh, ahora sí Dale un beso apasionado Ah, no, con lo que me costó, hermano No, no, no Si quieres un niki-niki Genial, si no, no Creo que acá hay un Ajá, ¿dónde está? Había un árbol acá para Para hacer un niki-niki Acá Dale Dale, dale, dale Vengan para acá Tengan un niki-niki ¿Qué te pasa? Sí, sí, sí Pero ahora estoy ocupada, Alexa Van a seguir siendo amigas Si es que no, se nos muere ¿Y qué haces ahí, Boo? Si es que no se nos muere, ¿no? Pero bueno A ver ¿Estás cansado, corazón? Ya se termina Este y te vas Así que Está todo bien Tuvimos una cita muy Pero que muy agradable ¿Eh? No me digas que no Acá tratando de que mi niña no se muera Miren esos corazones, señores Miren eso Muy rosa Pobre Amanda Que no tenía nada Y lo que tuvo Lo tuvo con su amiga Pobre ¿Estás mirando? Sinvergüenza Bien Ahora venía acá No sé qué pensaba hacer, pero Expone objetos Por favor A ver cómo estás Perfecta por ahora Expone objetos Ver inventario A ver Que no, no No tenéis nada No están al revés No, está bien No hay más Si hay más Acá hay más Acá hay más Expone objetos Te dije Hácete cargo Y comienza el rastrello A ver si acá vendemos Mami Dejame de joder O te vuelvo a encerrar Creo que vamos a tener otra Ahora cuando estamos terminando Toda la serie Vamos a tener otra serie Con esta muchacha Creo que voy a jugar con ella Si apoyan la emoción Por favor me lo dejan en comentarios Callate Te odio Encima esta tipa No tiene un peso No entiendo Judith es un desastre Judith World Y esa otra Es un desastre También no tiene nada Yo la verdad que no sé Señores Compren Compren Todo barato Tutu barato Enbarca un caballero En todo el sentido De la palabra Pueden ver Vean eso señores Un caballero O una caballero No sé Este muchacho ¿Qué le pasó? ¿Quedó parado ahí? Les pone objetos Mami Acá vamos a vender No sé quién es ese ¿Esto cómo va corazón? Si vos tenés que subir A nivel 7 Y no has cambiado La vida Bueno, no importa ¿Me compran? Por favor Hatrina ¿Qué haces ahí escondida? Con Raúl Gómez ¿Estás siendo sinvergüenzada? ¿Eh? Les pone otro Vamos que a la gente Les encantan tus Tus cuadros Acá se venden más ¿Viste? Hay que salir un poco de casa Sí, sí, sí Dios, miren eso Todo rosado Así me gusta No me gusta el violeta Esa que te quiere matar ¿Quién sos vos? Inspirada Bueno, muy inspirada ¿Por qué tenés que estar muy? Siempre muy Ahí va la flaca Caminando por todos lados Ese brillo de porquería Por más que se lo desactive Lo vuelve a activar El juego, no sé Comprá señores Vamos Dominic Dominic Comprá eso Vos No sé En algún Universo Erás el esposo De eso Pero va Son las 6 de la mañana Y vamos a arreglar esto De una manera Vamos a beber Bebe eso Dale Bebe eso Que nos quedan unos Un ratito nomás ¿Viste eso o no? Que bebas Dios santo No me hace caso Esta mujer Si te cargo Creo que ya lo había tomado Vamos Uno más Y no jodemos más Y Amanda Decime una cosa ¿Cómo va el tema? ¿Cómo quedó eso? Miren esto Cómo quedó ¿Y amistades? Miren esto señores Miren las amistades De esta muchacha Todas esas amistades Tiene Wow A ver No me digan que esta mujer No tiene una gran vida social Aparentemente Bueno claro Es el Confidente del barrio Es no Es por el objeto No nos interesa Que votación 18-4 Bueno gente Amanda Como pueden ver Va a seguir Con muy poca magia O sea La magia O sea Es secundaria En su vida Va a seguir haciendo esto Vendiendo esto Va a seguir visitando A ese muchacho Aunque no va a ser Nada serio Por supuesto Por lo menos Por ahora Si en algún momento Vemos que la cosa cambia Porque por lo que acabo de ver Esa que estaba ahí Estaba muy triste Porque estaba con ella Catrina dormiste Guau Qué cansado Uno más No vacilona No 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 te pongas Claro ¿Por qué estás triste? Asilona triste Dios mío ¿Qué? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué estaba triste? Desconsuelo digital Por una publicación En el conejito social Ajá Tenés abierto ¿No? Bueno Yo voy a revisar A ver Que hay en el conejito social ¿Qué te puso triste? A ver Un almohadazo En toda el alma Cada vez Días el salir De este pozo De tristeza Amanda ¿Por qué? ¿Por qué publicaste eso? ¿Alguien me explica Por qué esta mujer Publicó eso? ¿Quién te dio Un almohadazo? Yo no vi que pasara nada Tuviste una cita hermosa Amanda A estos viejales Dicen que no podemos salir De la cita ¿Sí? ¿Sin qué? Eh, Amanda ¿Qué dijo el conejito En el club? Es entrar aquí Y me pongo en Dar botes Señores Esto es un A ver El conejito social Es un No sé Es un viaje de ida ¿Qué le pasa? Señora Yo quería Ya los 500 Pero veo que no Esa era mi intención Que Amanda Quedara rica Que tuviera plata Como tiene Papá Noel Papá invierno Santa Claus San Nicolás El viejo Choto En calzones De corazoncito Que todo el mundo Dice que es difícil Llegar adentro ¿Qué miércoles? Es muy cachondo Señora ¿No quiere un cuadro? ¿Qué pasa corazón? Vos callate ¿Y el otro? ¿Se fue? Wow Bueno Me parece que no Que Amanda Nos vamos ¿Qué pasa? Espeja superficie Vamos Porque yo no lo puedo meter Nos vamos para casa Hacia lo Te cae Y a Nuria A ver Más opciones Amistosa Gusto y tirrias Conocer mejor Yo creo que hiciste algo Acá adelante Nuria ¿No estabas tan así o sí? ¿O sí? Pimón Shushi Znei Frica Hacepa No sé qué hace Hacepo No se ha parado De allá Para mí Que está Busch Luna Trom Pima Paso ¿Cómo estás? ¿Se fue? No sé qué le pasa Vení a hablar con él, vení A ver si se le pasa un poco lo que sea que tenga Está tarado ahí, no sé qué le pasó A alegrar el día Nos vamos para casa, cielo, porque esto ya tiene que terminar Así que a casa Vamos Amanda se queda Se queda con muchos amigos Se queda con Salem Por supuesto, muy importante en su vida Y con un muchacho que conoce hace muy poco Que bueno, aparentemente se llevan bien No los pienso juntar y forzar una relación No es lo mismo como Alondra y Marcus Que es horrible Cuando juego con Alondra y la llevo a algún lado Es... no sé Está un rato lejos de él y al rato la está llamando Que la extrañe Es impresionante eso No, no se puede separar un rato de Marcus Es horrible Pero no es lo que pasa en este caso Bueno, no la había llamado para algo Pero no sé ni para qué ¿Dónde está mi nena? Mi collita ¿Por qué no te bajas de ahí? Vení acá vos Vení acá Y... ahí viene Ahí viene ¿Viene a buscar mi bebé o no? ¿Qué me va a venir acá? Cepillala Cepillala Conocer mejor Si, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y así queda nuestra querida Amanda, señores Muy bien acompañada Y al frente vive su amiga Una de sus amigas Hermosa ella Con su... Su taller Vamos a ponerle taller a esto Taller de recreación Para nuestros queridos amigos Nuestra casa Muy bonita Funcional por lo menos Nuestra querida Salem Que tiene sus hermosos castillos Sus camitas por todos lados Y ya, señores Acá despedimos a Amanda Con su amor también Su amorcito Que se llama Minoru Minoru, señor Es friki, es correcto Y melancólico Y es edad adulta O sea que es un poquito mayor que ella Pero se llevan muy bien, la verdad Así que bueno, gente Nos vemos La próxima con Alondra Y ya luego Le damos un fin a esto Como podamos Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Y que recuerden a Amanda No solo como cuando quemaba las cosas Sino también así Toda amorosa ella Miren eso Miren eso, señores Miren desde el权 Palle Miren 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 está comiendo a besos su gatita se llenan de mimo las dos me parece perfecto qué hermoso qué cosa más linda bueno gente nos vemos en la próxima soy Yaya